Soy Rubén Manzi, diputado nacional por Catamarca, pertenezco a la coalición cívica, formo parte del interbloque Juntos por el Cambio. Por primera vez desde la restauración democrática, la salud ocupa el centro de la escena, el centro de la agenda pública. La pandemia nos puso en esa situación. Hay un relativo éxito hasta el momento con lo que ha logrado el gobierno en el retardo y el aplanamiento de la curva de crecimiento. Pero para esto el gobierno tuvo que recurrir a un recurso casi del medioevo, el recurso de la cuarentena prolongada, con un montón de efectos colaterales indeseados y seguramente muchas secuelas. Esto pone en evidencia lo frágil que es nuestro sistema. Decimos sistema, pero en realidad son varios los subsistemas que coexisten, muchas veces de una manera descoordinada, de una manera antagónica, superponiéndose. No hay uniformidad en los financiadores, no hay uniformidad en las prelaciones de las inversiones, no hay criterios comunes. Por un lado, el subsistema estatal, que en sí mismo tampoco exhibe mucha coordinación, ya que cada distrito, cada provincia y la ciudad autónoma de Buenos Aires tienen sus propios criterios y sus propias autoridades. Por otro lado, el sistema de las obras sociales nacionales, regidas por el ANSAL. Sistema del que quedan fuera las obras sociales provinciales, con todas las variables, tantas variables como provincias hay. Las prepagas son otro en sí mismo, otros subsistemas. El PAMI tiene muchas particularidades y es una enorme obra social que contiene a la mayoría de los jubilados argentinos. Sin nombrar que hay gente que tiene coberturas a través de algunas mutualidades que responden a comunidades de origen. En síntesis, nuestro sistema se convierte en un no sistema, muchas veces caótico, muchas veces descoordinado, muchas veces donde se duplica el gasto, donde no hay criterios uniformes. Cuando pase esta crisis, cuando pase la pandemia, sería bueno que nos pongamos a pensar cómo logramos realmente tener un sistema. El Ministerio de Salud de la Nación muchas veces se parece a un comandante sin tropa. No tiene efectores prácticamente y tiene que estar permanentemente acordando con la corporación sindical, con los ministros provinciales, con las obras sociales prepagas. Gran parte de lo que nos pasa viene por esto, por no tener un sistema coordinado, consistente, homogéneo, y por sobre todas las cosas, porque tampoco se construyó una buena base de cualquier sistema. La base es la atención primaria de la salud. Lejos de tener atención primaria de la salud, tenemos una dispersión de efectores y muchas veces carencia de efectores. Paradojalmente, la Argentina tiene muchos profesionales de excelencia y muchos centros de excelencia en el Estado y en la parte privada. Pero no tenemos una red de atención primaria de la salud que en una situación de pandemia sería la clave para controlar, detectar focos, aislar focos y hacer todo esto que está costando tanto hacer. Materia pendiente, discutir nuestro supuesto sistema de salud.